Quiero un Felipe Pater, Rode Cartier, pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco como el dólar Vivo en pendiente mi ne, mi plato mi ex, ya no para el Lola No me gustaron sus rellas y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, usted de donde está no lo veo